Escuchen esta noticia en zona rural de Magui Payán, un niño de 11 años resultó herido tras caer en una mina antipersona. El menor se recupera en una clínica del sur de Cali. Carlos Aponte, buenas tardes. ¿Y en qué condiciones se encuentra el menor? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, yo los saludo desde aquí, desde la clínica Valle del Lili. Hasta este centro médico fue remitido Arlinson Morales Sinisterra. Es un niño de 11 años que fue víctima de una mina antipersona. Esto sucedió en la vereda La Unión, que pertenece a Magui Payán. El joven fue llevado inicialmente a Tumaco y posteriormente fue remitido y traído aquí al Valle del Lili en un avión medicalizado de la Fuerza Aérea. Minutos de angustia y de horror, narró la mamá de este joven herido en este campo minado. Joana Morales, madre del niño, narra que fueron minutos de angustia los que vivieron luego de escuchar esa detonación. El menor quedó tendido en el suelo varios metros de donde estaba ubicado el artefacto explosivo. La sangre cubría todo el cuerpo del niño. Él se fue por ahí unos 25 metros para adentro de la casa y yo cuando oí fue el boom, prácticamente yo lo que sí le puedo decir que él cayó en una mina. Tiene la pierna, la derecha la perdió y la izquierda también la tiene afuetada. Desde la clínica Valle del Lili señalan que el menor está estable, fue sometido a una intervención quirúrgica el pasado sábado y mañana será operado nuevamente de la otra pierna, que también resultó comprometida en esta explosión. El paciente presenta trauma en ambos miembros inferiores con compromiso importante de miembro inferior derecho, por lo cual requirió amputación por debajo de la rodilla. En el momento se encuentra siendo atendido en la unidad de cuidados intensivos con manejo integral y multidisciplinario. El paciente está alerta, consciente y pendiente de nuevo procedimiento quirúrgico para evaluar las lesiones del miembro inferior izquierdo. Arlinson Morales Sinisterra, este joven de 11 años, se encuentra recluido en el sexto piso de la Fundación Valle del Lili. El llamado de los familiares es para que los ciudadanos de buen corazón que quieran aportarle a esta familia de escasos recursos lo hagan llegando hasta esta fundación. Yo me despido entonces desde el sur de Cali porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.